Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Can Yaman está llamando la atención últimamente centrándose en su carrera en Italia y alejándose de Turquía. Esta decisión de Yaman, que inició nuevas series de televisión en Italia, es criticada e incluso protestada por algunos órganos de prensa en Turquía. Sin embargo, la reciente aparición de Can Yaman con un comentario que hizo en sus cuentas de redes sociales alimentó aún más las discusiones. Este comentario de Yaman sorprendió a sus fans y seguidores en Turquía e incluso molestó a algunos de ellos. Además de quienes apoyan a Yaman para que se centre en su carrera en Italia, entre sus fans en Turquía prevalecen sentimientos encontrados. Mientras algunos están orgullosos de su éxito en el extranjero, otros están tristes por su alejamiento de Turquía. El alejamiento de Can Yaman de Turquía, y su enfoque en hacer carrera en Italia sigue siendo ampliamente discutido en los medios de comunicación y redes sociales turcos. Esta situación parece seguir teniendo un impacto tanto en la carrera de Yaman como en las relaciones con sus fans. La respuesta de Can Yaman a un seguidor causó gran impacto en las redes sociales. Esta respuesta de Yaman a su seguidor sorprendió a sus fans y desató discusiones. Yaman le dijo a su seguidor, los fanáticos como tú deben entender que un actor internacional como yo no hace series de televisión mal pagadas como otros. Su respuesta provocó diversas reacciones por parte de muchas personas. Si bien algunos fanáticos apoyaron la declaración de Yaman, algunos reaccionaron y la criticaron. Esta respuesta se interpretó como una afirmación sobre la importancia que Yaman pone en el éxito internacional de su carrera, y su valoración de los salarios de algunas series de televisión en Turquía como bajos. Sin embargo, el tono y contenido de este comentario generó descontento y decepción entre algunos fans. La respuesta de Yaman sigue siendo ampliamente discutida en los medios y redes sociales turcos. Mientras uno lo apoyan, otro lo critican y lo abren a discusión. Esta situación parece ser un desarrollo que puede tener un impacto tanto en las relaciones de Can Yaman con su base de fans como en la percepción del público. La respuesta de Can Yaman a un seguidor en las redes sociales tuvo un gran impacto no solo entre los fanáticos sino también en la industria. Las palabras de Yaman, en particular, llamaron la atención porque apuntaban a otros actores y producciones en Turquía. Esta declaración recibió una reacción especialmente de la exnovia de Can Yaman, Demet Ostemir. Ostemir no se quedó callado y criticó directamente las palabras de Yaman. La reacción de Ostemir también cuestionó la actitud general de Yaman hacia otros actores de la industria. Este desarrollo demostró que incluso después del fin de las relaciones entre Can Yaman y Demet Ostemir, los dos todavía se siguen de cerca, y siguen de cerca el trabajo del otro. Al mismo tiempo, era motivo de curiosidad saber qué tipo de actitud adoptaron otros actores de la industria ante estas palabras de Yaman. Este incidente sigue siendo ampliamente discutido en los medios y redes sociales turcos. Tanto las palabras de Yaman como la reacción de Ostemir constituyen una parte importante de la agenda de la revista, y siguen siendo un tema abierto a un mayor desarrollo en los próximos días. La respuesta de Can Yaman a un seguidor en las redes sociales fue observada, y evaluada atentamente no solo por Demet Ostemir sino también por muchos actores y fanáticos de la industria en general. Se comenta que las palabras de Yaman contienen una alusión a Ostemir, y se refieren a su fama y ganancias internacionales. En particular, aunque Demet Ostemir es un nombre muy conocido en el extranjero, estas palabras de Can Yaman fueron interpretadas ampliamente como una crítica hacia ella. El énfasis en las series de televisión mal pagadas en la declaración de Yaman llama la atención sobre el potencial de los actores en Turquía para obtener mayores ingresos en el ámbito internacional, y esto se percibe como una referencia a los ingresos de Ostemir. Además, en las redes sociales y en el mundo de la revista se afirma con frecuencia que a Can Yaman no le gustan muchos jugadores aparte de él. El hecho de que las relaciones y la actitud de Yaman con otros actores de la industria se hayan convertido en un tema de extensa discusión aumenta el impacto de estas palabras. Este incidente es seguido con gran interés en los medios y redes sociales turcos y provoca que se expresen opiniones diferentes entre los fans tanto de Can Yaman como de Demet Ostemir. Se espera que en los próximos días se sigan discutiendo la evolución de esta cuestión y las posturas de las partes. Las grandes reacciones hacia Can Yaman en las redes sociales siguen aumentando. La última declaración del actor ha creado aún más polémica entre fans y seguidores. Los comentarios de Yaman fueron ampliamente criticados por su percibido tono crítico, especialmente hacia Demet Ostemir y otros actores de la industria. Se espera que Yaman haga una segunda declaración en respuesta a estas reacciones. La próxima declaración del actor tendrá el potencial de complacer a sus fanáticos y seguidores, además de ser una respuesta a las críticas que circulan en las redes sociales. Se sabe que Can Yaman, como figura que tiene una gran influencia en las redes sociales, sus reacciones y declaraciones en este tipo de situaciones son seguidas atentamente por una amplia audiencia. Por ello, el rumbo que tomará un segundo comunicado y cómo será recibido se ha convertido en uno de los temas más curiosos de los próximos días. Por otro lado, además de las críticas hacia Yaman en las redes sociales, también hay fanáticos que lo apoyan y defienden sus palabras. Esta situación hace que el debate se profundice y aumenten las especulaciones sobre cómo se configurarán los futuros pasos de Can Yaman. Con Can Yaman haciendo una segunda declaración, la agenda en el mundo de las revistas y las plataformas de redes sociales se volverá más activa y se seguirán esperando con curiosidad nuevos desarrollos sobre el tema. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.